¡Revención! ¡Revención! Te vamos a pedir algo, nosotros somos laburantes del banco. Y dejaste el banco hecho mierda. Está hecho mierda el banco. Y hoy te venís a pedir más plata, y acá no se llevan un mango más. Y acá no se llevan... Pídanle disculpas, pídanle disculpas a las pymes, pídanle disculpas a todos los echados de las pymes, pídanle disculpas, hagan esa sombría, tengan. A ver si tienen esa cara. Después de mentirle a todo el pueblo, hay gente despedida, los pibes de los desocupados. ¡Revención! Tiene que correr todo, pobre, tiene que correr.